Sin duda uno de los mejores conciertos de Lola Beltrán realizados en 1976 es cuando Lola se consagra porque pues en realidad ella se presentó ahí en el templo de las bellas artes con un éxito total señoras y señores, es uno de los mejores conciertos realizados en México este concierto de Lola Beltrán en Bellas Artes, tuve la oportunidad de conocer este concierto y la música de Lola en 1977, desde entonces yo siempre he sido seguidor de la música de Lola Beltrán y tuve la oportunidad de ir a uno de los conciertos en Bellas Artes en 1981 Lola cantó Pucurru Pucu Paloma sin micrófono, era una interpretación muy hermosa Lola expresaba con sus manos todo su sentimiento, toda su energía El éxito de Lola estriba en que Lola trasciende de lo físico a lo espiritual es cuando nosotros la canción la sentimos más porque Lola interpreta en realidad la canción mexicana como debe de ser fue para mí un orgullo ver conocido a la señora Lola Beltrán y en un programa que tuvo Jesús Pérez y Escalante cuando Lola muere yo expreso mis condolencias y créanme, sinceramente me puse muy triste al saber esa noticia yo le hablo a Jesús Pérez y Escalante en su programa de la XCW hicieron ese programa especial y recuerdo que le dije que yo lamentaba mucho no haber estrechado la mano de Lola Beltrán porque yo a Lola la amé y la sigo amando a toda su música porque Lola Beltrán es grande Lola Beltrán siempre vivirá en nuestros corazones en su música Lola le cantó a México y al mundo Lola estuvo en los mejores escenarios del mundo estuvo en la Olimpia de París grabó Lola Beltrán ese concierto de la Olimpia de París Lola hizo también un video ¿sí? de otro concierto que se realizó en Bellas Artes en fin hablar de Lola Beltrán es hablar de la canción mexicana es hablar de nuestro México por eso yo quiero a través de estas palabras decirles a todas las personas que he tenido la oportunidad de conocerlos a través de mi canal Tello Rael que muchas gracias porque subí el segmento del concierto de Bellas Artes que es propiedad de Televisa créanme que me han escrito muchísimas personas no solo de México sino de otras partes del mundo siempre diciendo que por qué no sacan ese concierto en un DVD para que las personas puedan seguir admirando la belleza de voz de Lola Beltrán en fin no sé si alguna persona aquí me me está viendo o me está escuchando pero créanme que es una verdadera joya ese concierto de Lola Beltrán en fin amigos yo me tengo que retirar y quiero decirle a María Elena que pues si se le va a rendir un homenaje a la señora Lola Beltrán estamos presentes ahí donde ella nos nos diga Lola cumplirá 15 años de su partida pero como ustedes pueden ver Lola Beltrán no ha muerto Lola Beltrán vive en nuestros corazones vive en nuestra alma a través de su música que va a perdurar por siempre muchas gracias Lola desde desde donde tú te encuentres muchas gracias por tu música y un aplauso para Lola un aplauso para nuestra querida Lola Beltrán Lola Beltrán y un aplauso